En otro plano de la información, la ministra de la producción, Gladys Tribeño, anunció un notable incremento de la biomasa de anchovete en el litoral peruano, comparado con lo reportado el año pasado. Sin embargo, la ministra explicó que aún se debe tener cautela en la explotación de este recurso, por lo que se seguirá aplicando las medidas de control dispuestas para el sector pesquero. Es probable que esa única moda, porque así se le llama, o esa única clase o esa única cohorte a la que se ha referido el director, sea la que sustente esta temporada, la siguiente y la primera del 2014. Por eso la recomendación es, a pesar de que en número de ejemplares pueden haber más, tenemos que cuidarlos como oro, porque tenemos que permitir que se reproduzcan y adicionalmente a eso, tenemos que asegurarnos que va a haber suficiente biomasa en el mar para las siguientes temporadas. Entonces, por eso es que no podemos irnos a una cuota mayor, por eso es que hay una recomendación de una tasa de explotación menor, y por eso nos están recomendando que sigamos y profundicemos en la medida de control.